Vamos a los Estados Unidos Vamos a las fotos ahí, grana Ya Vamos a las fotos Juegos con Betta ¡Vamos, un apuesto! ¡Vamos, Darwin! ¿Dónde está Betta? ¿Dónde está el? ¿Por qué está? ¿A quién? ¿Qué onda? ¿Ves acá? ¿Una foto aquí? ¿Ves? ¿Estamos de deporte en vez? Vamos, Santis. ¿Con todo ahí, Santis? ¿Qué onda? Vamos, Selección Nacional de Guatemala.